Pues sí, la verdad yo no entiendo qué pasó, ni por qué lo está negando ahora, porque yo sí tuve una relación muy bonita con María Antonieta, con la chilindrina. Sí, hasta hace muy poco me enviaban fotos en traje de baño, de sus vacaciones, yo sentía que me extrañaba. Y que estoy medio loca porque yo siento que hablo con él y que él me contesta. Entonces es muy bonito, es muy romántico pensar esto. Recientemente el señor Carlos Ponce decía que pues tuvieron un romance. ¡Ay, qué chingida! ¿Qué opinas acerca de... Hasta decía que le mandaba fotos en bikini. ¡Mentira! Esas fotos en bikini me las robaron de algunas revistas, pero no, Carlitos. Chicos, tenemos que regresar a la pareja, por favor. ¡Pero ya, además de giras! ¡Mentira! Gracias por ver el video. ¿O quieres estar conmigo o no quieres estar conmigo? Le dijo, necesito un tiempo. Le dije, bueno, hasta aquí llegamos, que estén muy bien. ¿O quieres estar conmigo? Querer como la persona quiere que la quieran, no como tú quieres querer. ¿O quieres estar conmigo? Si no, no estaría yo hablando sola. Sí, sí, y seguimos con esa unión tan maravillosa. Pero le digo, pero ahora mándame un galán, porque me siento muy sola. Y además, no, no, yo soy exigente. Yo no quiero a cualquiera. Es mi edad más 15 años menos, porque yo quiero los 15 años que me sobraban, ahora que me falten. No, no, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.